Estamos en este terreno que originalmente iba a ser una refinería, se compró para eso, para construir una refinería en el tiempo del gobierno de Felipe Calderón, 1.800 millones de pesos, 700 hectáreas. No se hizo la refinería nada más, la barda, y ahora vamos a utilizar este terreno, una parte, 17 hectáreas, para hacer un hospital del Seguro Social, porque tenemos que resolver el problema de la atención médica a los derechohabientes del Seguro, debido a que el año pasado, por las inundaciones, se afectó el hospital de Tula, incluso fallecieron personas, que nos duele mucho decirlo, y nos comprometimos a que se iba a hacer este hospital, y se decidió que sea en este terreno, pues va a ser un hospital mucho más grande, es muy bueno el terreno. Bueno, es importante decir que se va a utilizar el resto del terreno, vamos a ver si antes de que concluya nuestro gobierno, podemos hacer una convocatoria para que se instale un parque industrial, aprovechando de que está la refinería de Tula, y va a tenerse también una nueva coquizadora. Entonces, para aprovechar todo el terreno, está aquí Octavio Romero Ropesa, el director de Pemex. Al final de cuentas, los 1.800 millones los va a pagar Pemex, porque está haciéndose cargo de la deuda. Primero lo adquirió el gobierno de Hidalgo, pero después esa deuda pasa a Pemex. Al final de cuentas, es deuda pública, es de todos los mexicanos. Y Omar, que está aquí con nosotros, pues está totalmente de acuerdo también. Soé nos va a explicar sobre el proyecto que se tiene para el hospital de Tula. Muchas gracias, presidente. Pues sí, a partir de lo que ocurrió el 6 de septiembre del año pasado, y con la suma de voluntades y esfuerzos de muchas organizaciones, instituciones, es que hoy estamos aquí con la donación que nos hizo Pemex de este terreno de 17 hectáreas, vamos a poder construir un hospital de 144 camas. El hospital de Tula tenía 39, ahora tendrá 144 camas, 34 especialidades. Va a ser un hospital muy robusto para atender a cinco municipios de toda esta región. También es importante señalar que los tiempos para hacer el hospital y también para hacer la unidad de medicina familiar, que está actualmente también en la misma área, en Tula, son en septiembre tener la unidad de medicina familiar de 10 consultorios más 5 de especialista de enfermería y el hospital de 144 camas tenerlo listo el 21 de marzo del próximo año. Esto también con la colaboración de CEMEX, como la empresa encargada de la construcción, de la UNAM y su facultad de arquitectura en el proyecto para estar a tiempo. Y siempre pensando en la población, en el pueblo, que nos va a ayudar mucho en la mano de obra y también las otras cementeras, particularmente Cruz Azul, con quien estamos también pensando utilizar su concreto para esto. Entonces es la suma, la verdad, que de muchos para salir adelante y tener una capacidad de resolución para los derechohabientes del seguro social de toda esta región. Son en suma 180... Sí, nada más. ¿Cuándo lo terminamos? El 21 de marzo del 2023 el hospital y en septiembre de este año tenemos que tener terminada la unidad de medicina familiar. ¿La inversión? La inversión es del hospital de 1.440 millones de pesos de obra, 613 millones de pesos de equipo, en suma son 2.053 millones de pesos. ¿Las especialidades? Son 34 especialidades, 144 camas y 6 salas de operaciones, entre ellas 4 quirófanos. Va a tener también unidad de cuidados intensivos para adultos, unidad de cuidados intensivos pediátricas y también unidad de cuidados intensivos neonatales, además de muchísimos servicios adicionales, anatomía patológica, laboratorio clínico, hemodiálisis, quimioterapia, consultorios de medicina física y rehabilitación, rayos X, tococirugía, urgencias, vaya, la verdad que es un hospital muy sólido y muy resolutivo. Un tema importante de señalar, esta cirugía cardiovascular y torácica que es clave también para los derechohabientes, las áreas también de trauma y ortopedia, entonces la verdad que sí crece muchísimo la capacidad de atención. Ayer en Cuernavaca visitamos un puente que costó 600 millones y que no conduce a ninguna parte, o sea, un puente fantasma que no comunica porque quedó trunco del proyecto inmobiliario y hoy estamos aquí también para lo mismo, para que esto que quedó en proceso inconcluso, pues se le dé una utilidad y que podamos actuar con eficiencia, con honestidad y garantizando el bienestar de la gente, el bienestar de los trabajadores. Eso era lo que queríamos informarles.